la prensa peruana está medio dividida a la magalila de testa miler esta última la amaba claro estaban medio en el medio como pasa acá bancamos nuestro a favor es el director del canal marcelo y le pegamos igual no sé qué será de todo esto pero en un rato desaparecemos recién me escribió alguien que me dice que en el martín fierro de la moda y había como una situación rara también porque creo que las chicas estaban invitadas las hijas de marcelo y no fueron y se decía me dicen acá que no habían ido porque iba milet me están diciendo para mí pero me están diciendo las chicas de marcelo pueden no quererla su grande es bastante más peleadora que mica no es fácil que un carácter tremendo pero bancaron las fiestas bancaron punta del este convivían todos en la misma casa extraño por ahí no te quieren pero son armoniosas raro que no hayan ido digo igual marcelo estaba yo ese día estaba sentada no fueron él estaba con milet con el chato y con copa y con pampita y lourdes y lourdes pero para el chato pero para estas pibas tienen un complejo de edipo tremendo porque no bueno milet no tenía ningún problema con paula robles tampoco con paula no 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 bueno pero por ahí vas creciendo y vas viendo cosas o no te gusta tu papá yo creo a mí mi papá es marcelo la trae una una piba de mi edad no bueno pero por eso es más chica que cante es más chica que cante y eso puede hacer un poco ruido a la piba pongámonos en el lugar de hija pongámonos en el lugar de la hija eso es una realidad yo no soy así ni pesada ni nada pero hay chicos que les molesta pero no a lo mejor una novia más grande a lo mejor no quieren tener más hermanitos no para sienten de verdad por ahí te da miedo porque milet es joven y puede querer tener hijos a lo mejor los chicos piensan en la herencia que sé yo no sé vamos a decir que están pensando en tienen a france tienen a lolo son súper unidos todos pero por ahí hay mujeres que te gustan para tu papá y mujeres que no te gusta no bueno pero capaz intuís que es medio vividora estás diciendo que es vividora dice que le decíamos al principio quizás viste como medio trepa de que llegó se engañó marcelo a mí no me parece trepa yo lo que es hermosa y joven lo único que me hace un poquito de ruido es que ella era muy quilombera en perú y acá vino con un perfil totalmente distinto tiene puede haber cambiado el perfil de acuerdo a la presencia de marcelo igual a ver es verdad lo que dice no sé si le dicen trepa porque joven y hermosa y veces que te pasa que venís de la nada en cinco minutos te enamorar para mí yo se lo dije a marcelo los primeros días fue todo muy rápido rápido pero como ahora dicen te amo en cinco minutos unos años una de las primeras y medio me doy cuenta si te amo no está caliente al mes y medio al mes y medio así les va a todos así nadie dura te lo dice una que hace 30 años que está casada chicos el te amo es una es pesado amana cualquiera te da tres besos lo amas no es mi vida no por favor no es por eso por no durar 30 años no vas a conocer pero reconozcamos 15 minutos yo no hablo de no conocer el amor dicen te amo muy rápido para mí lo de marcelo emilet fue muy rápido yo lo que pasa es que muchas veces se confunde la calentura con el amor está muy caliente 20 años también pero milete joven y a veces marcelo para mí está pasando un momento adolescente lo que no estoy de acuerdo con la señora peruana que dijo un mujeriego serial a ver está soltero se separó de guillermina tiene derecho a lo que quiera y es la única que bueno mami que nunca se determinó de saber pero desde que se separó de guillermina hoy no le aparecieron 40 no es que hubo un desfile no pero no hubo pero como pareja no está bien quién no ahora está songeando a lo loco a milete en el reality le sirvió el noviazgo con marcelo y yo creo que era funcional los picos de rating eran cuando hacían las previas chicas bueno para para fue hasta ahí nomás no es que era pico de en el primer programa que di una nota fue en buena tarde con lourdes sánchez si ella vino y dijo yo vengo aquí argentina por todo y por todo y quiero hacer series quiero hacer reality quiero y no está mal eso y bueno pero está bien fue por todo se puso de novia con marcelo bueno iba por todo pero para la otra que vino también de miami yo las tomé de la misma manera de afuera que bien en mediática la verdad que milet sostuvo bailó y como pareja realmente dan divino a pesar de que haya una diferencia es una pareja muy bonita me encanta que lo digas vos no no me gusta pero ordenemos nos están separados están en crisis en la pregunta es raro lo blanquear raro que no blanqueen y que el silencio de última salgan a defender como que sí con todas no creo para mí que estén separados hay una crisis para mí no les conviene decir no hay algo comercial ahí no para mí para mí hay una que evidentemente una que si vamos a mí conociendo marcelo sostiene que la ama o sea él es puro amor cuando hablas con él no me da mucha más data yo no le pregunto yo le dije de todo y le dije salíme al aire no sé qué que hay mucho amor que hay mucho amor que ahora hay que ver cuando se vuelvan a encontrar pero porque no se encuentran claro que él quiere tener ese viaje con los hijos y terminar de enfocarse en él pero para una pareja la familia la familia y la familia y vos matilda ya te dejamos hablar ahora déjame hablar me entendés basta escúchame para una pareja nueva ella es la marcelóloga tanto tiempo de separación no es bueno no es por eso no es muy pegados es mucho tiempo para pero la última vez que marcelo hizo eso esto de irse con los hijos a europa se separó de germina qué conchudas que somos pero algo hay el tema no sé por qué mi let lo niega no sé por qué le enoja que se diga la última nota que le hizo esposato ella estaba enojada de ese último no nos separado es que quizás la deja él y no le no no creo no yo considero que esa tiene muchísimo carácter y que si realmente están distanciados lo están arreglando están viendo de qué manera para no dejarla marcelo no tenía mucho arreglo él estaba en méxico que estaba cerca de perú y de méxico no a lo que voy ella sigue en perú escondida porque no da notas bueno pero marcelo es muy delicado con eso no hace quedar mal a la otra persona no siempre cuidó sus separaciones sea de chicas que no han sido conocidas cuando ha salido con gente de la productora siempre las cuida mucho y que la separación siempre es buen ex acuerdo para la comunicación si nunca fue con uno o el otro y que lo dijera primero si se viene un comunicado de prensa de los dos siempre las separaciones fueron en simul el decirlo fue simultáneo nunca lo que también hay que decir aunque le molesta nazarena que a ella le sirvió el tema de estar con marcelo porque ahora en perú nuevamente volvió a la palestra vamos a ver el tráiler ella vuelve a perú ahora estos días porque estaba acá en buenos aires aunque no lo habíamos visto más con marcelo vuelve porque se reestrenó una película que ella filmó hace como tres años una coproducción española americana que se llama vampiras que sea